Desde hace 15 años con la implementación de tecnología de los Estados Unidos, Granusa se encuentra en el mercado con el objetivo de brindar a los productores una opción diferente para incrementar el nivel y la calidad de la producción de la ganadería. En la ocasión Horacio de Lima explicó las características de uno de sus productos principales que fueron presentados. Bueno, este producto se llama Resist, que ha dividido en dos líneas, una línea para recría engorde y otra línea para cría. Este producto tiene una protección, que es una tecnología que se desarrolló en Estados Unidos, que protege el suplemento de la lluvia, o sea, voy a poder poner en la batea el producto que va a tener la protección de la lluvia. No va a tener pérdidas por empedramiento, por empastamiento, ya no hay necesidad de tener una batea techada, o sea, la inversión va a ser más baja. También no va a tener el costo de una suplementación, el costo de logística para distribuir este mineral dos o tres veces por la semana. Vamos a poder ponerla en la batea una vez a la semana o hasta 15 días y no hay problema con el producto. Desde la firma sostienen que el desafío consiste en seguir innovando con tecnologías para ofrecer los mejores productos para sus clientes.